No sé, lo escucha este señor que obviamente está hablando también a nombre de los médicos de Wilsermann, cuando dice el grato placer de anunciar, que buenas noticias, una buena noticia para Cochabamba. O sea, ¿cómo puede ser una buena noticia esto que se hizo con un tipo que le causó primero mucho daño a Wilsermann, que no demostró si puso o no puso 10, 20, 30 o 50 millones de dólares y le están dando un monto de dinero? O sea, ¿cómo puede ser eso una buena noticia? Yo le pregunto a este señor. Prácticamente quiero pensar que se aprovecharon de la buena voluntad o de la inexperiencia o de la falta de carácter de estos señores que pretenden manejar Wilsermann y se hicieron meter el dedo en la boca, o sea, para caer ante esta situación, arrodillarse ante estos tipos. O sea, me da la sensación que los médicos no se dan cuenta que están queriendo manejar uno de los clubes más importantes y que las presiones, los problemas van a ser siempre constantes. Pero lamentablemente con esto demuestran que no tienen el carácter para manejar Wilsermann. ¿Por qué?